Mira, si te hace falta un empujoncito para empezar el año como se debe y lograr cumplir todas tus metas, Javier de Jesús, el machazo, te trae varios consejos para que este 2023 salgas triunfando. Vamos a verlo, vende. En serio, tú vas a seguir lamentándote porque te divorciaste, porque el negocio no funcionó, porque las cosas no salieron como tú esperabas. Tú vas a seguir en lo mismo. Tú no sabes que la vida es un constante cambio, que todo el tiempo tienes la oportunidad de crecer, de superarte, de aprender. Mira, yo no sé qué es peor, sino la gente como tú que anda por ahí lamentándose por lo que no sucedió o los que andan diciendo, yo logré, yo fui, yo hice. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer ahora para echar para adelante, para progresar? No desperdicies el presente quejándote ni hablando de lo que hiciste. ¿Qué estás haciendo hoy? Tienes la oportunidad y para lograrlo puedes ir este 15 de enero al Centro de Bellas Artes de Santurce, donde estaré presentando mi show. Yo no sé tú, pero yo, yo me enfogono. En el Centro de Bellas Artes la vamos a pasar espectacular. Te vas a reír, vas a llorar, vas a reflexionar, pero cuando salgas de allí serás tu mejor versión. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!